Seguimos descubriendo Jalpan de Serra en Travelers México Nos encontramos en Tancama, una zona arqueológica que data del 500 al 750 después de Cristo Vamos a conocerla y no se despeguen porque de aquí vamos a un lugar impresionante ¡Vámonos! Nos encontramos en uno de los edificios más altos y más grandes de la zona arqueológica de Tancama Como dato curioso, en invierno el sol sale exactamente atrás del cerro de Tancama Y hace un efecto como si se estuviera incendiando Por eso Tancama significa cerro de fuego Algo característico de la vegetación de Jalpan de Serra es que durante la temporada de lluvia todo se pinta de verde Incluso aquí en la zona arqueológica se ve impresionante porque simula como si fuera un cerro con diferentes niveles Ahora vamos a conocer la misión de Jalpan de Serra que fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 2003 ¡Vámonos! Hemos llegado a la misión de San Junípero Serra que está dedicada a Santiago Apóstol Es el ejemplo perfecto de una construcción barroca mestiza ¡Vamos a conocerla! Nos encontramos en el interior de la misión Aquí podemos ver varios retablos del estilo neoclásico Además es una de las misiones más altas de las cinco que hay y tiene su nave forma de cruz latina Como dato curioso es la máxima expresión franciscana del continente americano Además en el 2003 fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad Y a que no sabías que aparte también fue la última fase de evangelización antes de la independencia ¡Qué cool, ¿no? ¿Qué les pareció la zona arqueológica y la misión de Jalpan de Serra? Es increíble los lugares que tiene México Además en el 2010 fue nombrado Pueblo Mágico Esto fue todo por hoy Yo soy Chantal Chalita Yo Luis Nad Síguenos en nuestras redes sociales ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.